Gracias chicos por venir, les esperábamos, estuvieron aquí en el Rally ADES hace dos años y se quedaron en el primer tramo agrometrado y han visto las imágenes, son espectaculares y se lo pasan bomba y además son buena gente, son gallegos y muy agradables, pasamos un ratito muy divertido con ellos, les mandamos un saludo que nos están viendo en la noche de hoy. Y además estarán el domingo en el Dallon de la Huencha, trajeron dos coches, uno para asfalto y uno para tierra. El gran equipo es como es, que bueno, la verdad que además... Dando volteretas seguramente, la verdad que son súper, no, en el buen sentido lo quiero decir, no creo que pase nada, son súper simpáticos y la verdad que, bueno, ya han visto cómo van, es un espectáculo de ver y además la gente los aplaude, es que son el espectáculo ojalá si sean en el Rally, por ejemplo, Isla Tenerife. Sale con el número 9 porque primero salen los históricos. Cristina, nos vamos a Fuerteventura, nos encanta este programa con muchas islas. Fuerteventura, ¿qué tuvimos en Fuerteventura? Pues el primer eslalón de la Oliva, fue el 9 de octubre cuando aquí tuvimos el rally de sprint de Atogo, pero también le damos cabida en este programa porque el martes pasado fue festivo y no nos daba tiempo de meter todo, pero en el primer eslalón de la Oliva habían 26 y quitos, tomaban la partida 27, había uno más, 16 en turismo, 9 car cross y 2 quads, hubieron 6 abandonos por lo que terminaron 21. Nos marchamos a la Oliva, a Fuerteventura, la isla que le encanta a mi compañera Cristina, ahí nos vamos. ¡Gracias! 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 Pues estamos viendo ya las propias verificaciones, el premio, queremos estar en todas las islas, lo intentamos, viajó una chica desde Lanzarote para grabarnos las imágenes, la cámara la llevó un piloto y estamos viendo el coche cero Cristina y esto arranca a cubrir también nuestro archipiélago canario, qué bonito, ese es el proyecto de cronómetro cero desde que nació hace 27 años. Y nos gusta y nos encanta hacerlo así, ahí vemos el cero, el de antes era el doble cero, las verificaciones tuvieron lugar por la mañana de 9 a 11 en el parking del circuito y fueron 6 mangas, 3 sentido La Oliva a las Ares y 3 La Jares a la Oliva. Y hemos visto al vehículo número 1, Borja Antonio Perdomo y Jonathan Hernández con el Mitsubishi Evo Díaz que fueron los vencedores y el número 2, Daniel Guerra y Sergio Vera con el Subaru Impreza que se quedaron en segundo lugar, no se movían de ahí, al igual que el tercero, salían en tercer lugar y quedaron terceros, Gabriel Santana y Javier Lazo con el Citroën DC3. Imágenes que estamos viendo de la isla de Fuerteventura y vemos el bonito DC3, uno de los primeros coches que llegaron en esta propia categoría y bueno, la velocidad que se lleva en los tramos cronetrados de Fuerteventura en la tierra, ¿no? Pues sí, sin duda, es un espectáculo, la isla da de sí para ello. El número 4, Francisco Álamo y Rita Rodríguez con el Mitsubishi Evo 8, pues no tendrían suerte y eran uno de los retirados que tuvo este slalom. El número 5, Antonio López y Agonei Ortega con el BMW 325, fueron los cuartos clasificados en este caso. Cada uno de los participantes en cualquiera de las modalidades, hablando de slalom, el domingo en la huencha, tenemos 60 participantes, no está el equipo favorito, pero eso hace que no sepa quién va a ganar, no va a estar el Sustacoronte ni Mario Lazaín en la huencha el próximo domingo, pero habrá muy buen espectáculo. Continuamos viendo a los participantes en este primer slalom de la oliva en Fuerteventura, el vehículo número 6, Luea Scani de Arcadio Morales con el Mitsubishi Evo 9, fueron otro de los retirados. El número 7, Juan Daniel de la Cruz y Alain González con el Volkswagen Golf GTI, terminarían en quinto lugar. Y el número 6, el 8, Alejandro Pérez y Tania Reyes con el Mitsubishi y Colproto, pues fueron otro de los retirados. Cada uno de ellos que vamos viendo imágenes, estamos viendo el lupo ya, el vehículo número 9 de José Miguel Gutiérrez y Tanaxu Morales, que salieron con el 9 y terminaron con el número 7 cuando estamos viendo el Golf. Efectivamente, el 10, no sé si hay imágenes de lo ahora mismo, porque vimos el 11, el 10 sería Cristian Santana y Delia Franques con el Volkswagen Golf, que terminarían en el puesto número 12. El 11, Ramón Sosa y José Manuel Mesa con el Toyota Starlet, se irían hasta la posición número 13 de la clasificación general. El 12, Osvaldo Padilla y Javier Leme, otro Toyota Starlet, serían los sextos clasificados y el número 14 que vamos a tomar la partida, Lionel López y Miguel Sosa con un Volkswagen Golf GTI, serían los novenos. El primer lalo en la isla de Fuerteventura, hablamos del lalo de La Oliva, La Oliva siempre con el deporte y bueno, ofreciéndole imágenes para que lo podamos disfrutar en la noche de hoy, que tenemos un especial de la subida para los blancos en unos minutos. Juan Jesús Fragiel y Luis Asensio con otro Volkswagen Golf GTI, serían los siguientes a tomar la partida y en este caso terminarían en octava posición. El número 16, Cristian Cabrera y Wendy Camayo con otro Volkswagen, serían los que terminarían en el puesto número 11 y vimos también al 28, no, lo veremos en breve, estamos viendo ahora a los primeros de la lista 9. Estamos viendo a Borja Antonio Berdomo y Jonathan Hernández que fueron los vencedores de principio a fin con el Mitsubishi Evo 10 y pilotos que conocimos, Cristina, cuando fuimos al rally de esta, ¿cómo era? De Majanicho. Qué bien lo pasamos ahí en ese lalo de Majanicho, a ver si volvemos ahí, una buena organización, cómo nos atendieron, una zona tan bonita que nos conocíamos de la isla de Fuerteventura que por cierto pasamos hace poco también por esa zona. Es que yo no sabía que estaba muy cerquita de la playa de las Palomitas. Sí, las Palomitas, exactamente, conocida por la playa de las Palomitas que está al lado, al lado de Majanicho. Pero estamos en La Oliva, estamos en Fuerteventura, un trabajo por parte de la organización en la isla de Fuerteventura, de la escudería de Fuerteventura y con el apoyo de la propia federación de la provincia de Las Palmas. Seguimos viendo más participantes, el lupo, disfrutando aquí este ratito. También hoy veremos lo que ocurrió en esa subida a Palo Blanco y también lo que pasó en el rally en Gran Canaria de Tierra. Lo veremos dentro de un ratito, pero seguimos disfrutando de los participantes. Ahora sigamos al número 28, Juan Carlos Tadeo y Naomi Cabrera con el Volkswagen Golf, que serían los que terminarían en el puesto número 10 de la clasificación general dentro del apartado de Turismo. Nos vamos a los Car Cross, donde habían nueve participantes que tomaban la partida, como por ejemplo Daniel Méndez, que era el número 17, pero que era retirado en este caso. El número 18, Rubén de León Hernández, sería el segundo clasificado con la Ya Car Cross y Juan Moisés Izquierdo, que sería el siguiente a tomar la partida, el número 19, sería el vencedor. Pero en breve continuamos viendo a los Car Cross, volvemos a ver a los de arriba, a los de cabeza, que también tienen su momento en este programa. Miguel Báez, desde La Laguna, dice, nos veremos el viernes. Saludos, pues ahí nos vemos. Miguel, Jennifer Pérez y Benito García nos ven desde Codelalto y Pedro Hernández desde el puerto de la Cruz. Recuerden que estamos vendiendo una jafa, gracias a la empresa Recambios Valladares y Canaribat. Han pagado la patente de la jafa, la vendemos a 10 euros y los 10 euros íntegros para la Isla de la Palma. Queremos el 6 de noviembre, en la entrega de trofeos de la subida y con la huancha, entregarle 10.000 euros a la Isla de la Palma del automovilismo canario, de los medios de comunicación y el automovilismo canario en general, un poquito más de la provincia de Tenerife, 10.000 euros a la Isla de la Palma para ayudarle en lo que está pasando. Seguimos viendo en este caso a los participantes, el número 7 que veíamos también, el número 7, como digo, Juan Daniel de la Cruz y Alain González. Estamos viendo ya el 9, a José Miguel Gutiérrez y Tanausú Morales, que eran los séptimos clasificados. Y en breve veremos a Cristian Santana y a Elia Franqui, que terminarían en el puesto número 12. Continuamos con los carcros, como digo, el número 19, Juan Moisés Izquierdo, sería el vencedor. El número 20, Carlos Quintero, sería otro de los retirados, en este caso con la base. El número 21, Samuel Martínez, terminaría cuarto clasificado. El número 22, de Jonathan Godoy, sería el quinto clasificado. El que subiría al tercer cajón de podio, sería el número 23, David Rubén López Cabrera, con la MV Racing. Y el número 24, Luis Suárez, iría hasta la sexta posición. Y en cambio, el último de los participantes dentro de los carcros, Pablo López Morales, no tendría suerte y sería otro de los tres retirados que hubieron en este apartado de carcros. Rápidamente, ¿cómo terminó el podio de carcros entonces? Lo tengo por aquí. David López sería el tercero, Rubén de León el segundo y Moisés Izquierdo el vencedor. ¿Y el podio en turismo? Gabriel Santana y Javier Lazo serían los terceros clasificados. Daniel Guerra y Sergio Vera el segundo. Y Borja Pérez y Jonathan Hernández el primero. Y ahora sí vemos a las motos, que también hubieron participantes, no, a las motos no, a los quads. El primer participante, el número 26, Marcos Ponce, con la Yamaha, sería el vencedor. Y el número 27, con el Miguel Espínez Hernández, sería el segundo clasificado. Canal 4 Tenerife y Cronómetro Cero, te invitan a vivir en directo la 47 edición del Rally Orbecame Isla de Tenerife. Será este próximo fin de semana. Estarán en directo el viernes 22 de octubre para contarte las verificaciones, ceremonia de salida y el primer tramo cronometrado del Rally Las Medianías Palo Blanco. Pero eso no es todo. El sábado 23 de octubre te contarán en riguroso directo las dos pasadas por el tramo cronometrado de Fania y la gran fiesta final con la llegada del Rally, la entrega de trofeos y el pódium de los ganadores desde el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife. Te lo vas a perder, Canal 4 Tenerife, y todo el equipo de Cronómetro Cero te llevarán a casa a través de la TDT todo lo que suceda en la 47 edición del Rally Orbecame Isla de Tenerife. Contamos contigo.